Vamos a subir Bruce, detrás de esta gente Lo ves, tiró granada creo que Sí, sí, tiró granada, nos vieron Me mataron, me mataron Bruce, estás enfrente de mí Estoy tirando granada Voy a subirle Voy a subirle Están detrás de la piedra, súper chonqueado Tres tipos Tumbe uno Tumbe otro, o tumbe otro Detrás de la piedra, Sammy, detrás de la piedra Me mató Otro más, tumbe otro, son más, son cuatro No, 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 yo tumbe Ahí está No, 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 no Es 3-B1, ven Ahí está Tres dos Voy derecha, espero que no haya otro grupo derecha Si estan looteandolo Estan looteandolo Hay uno tumbao Ya estan encima de mi basicamente cuidado Piedra Hey aqui aqui huevo Oh shit oh shit Válgate cabrón Voy ven Esta bien bajito Esta bien bajito Ve que los otros estan alla ve En el norte Tumbe otro Hay tres tumbao Pero escucha No se donde esta el ultimo Me vi la piedra La piedra la piedra la piedra 55 Lo mate Oh cabrón What the fuck What the fuck Arriba? Si si Tumbe uno o tres Venen cuidado Ya 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 No quiero Hay W menos Veo gente, veo gente, noreste, noreste Upa Y la montaña Cuidado Después del warehouse Tumbo 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 Una piedra verde Una piedra verde Una piedra verde Si 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 Ahí mate uno de los dos Maté uno de los dos Osea tumbe uno de los dos El otro me esta piqueando Me esta piqueando el otro Lo tumbe, lo tumbe tambien El pana se fue a la izquierda Aquí, aquí, aquí tengo gente Aquí tengo mas gente tumbao Bajando de donde? De mi lado En la casa a la izquierda Esa misma casa Ricardo Ricardo, Ricardo ¿Donde? Otro, otro tumbao ¿En la casa? En la casa Un arbol Un arbol Por ese lado Yo lo tumbe el del arbol Yo lo tumbe el del arbol El otro esta bajando Estaba bajando Por la casa